Sí, tenemos una nueva presentación de la obra que estamos dando que se llama Traición. Esta vez es a beneficio para el Jardín de Infantes de la Escuela Reconquista. Bueno, que ya es habitual, ¿no? Ustedes presentan una obra para el cumpleaños del teatro y después, bueno, ayudando siempre a las instituciones. Sí, sí, eso nos propusimos hace varios años, de dar algunas puestas para nosotros para cubrir los gastos nuestros y después dar la beneficio para los que necesitaban de la escuela, especialmente siempre empezamos con la escuela especial. Y, bueno, nos gusta porque a la vez hacemos lo que nos gusta y ya tenemos cubiertos los gastos y a la vez ayudamos. Bueno, esta obra Traición que comenzaron los ensayos nuevamente esta semana, ¿cómo fue ese regreso? Sí, empezamos ayer, fue terrible regreso porque uno, la verdad, que se siente como perdida. En fin, pero bueno, ensayamos hasta el jueves, así que va a salir todo lindo. Recordar movimientos y, bueno, todo lo que significa la puesta en escena. Recordar, sí, estar todos atentos, como que estamos en otra cosa, cada una con problemas nuevos y entonces cuesta integrarse de vuelta. Pero, en fin, sí, nos acoplamos bien con todas las chicas y podemos salir adelante, por supuesto. Rosa, para aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de ver aún esta puesta en escena por parte del Teatro Municipal, Traición, ¿qué es? Traición es una obra muy importante, con muchas mujeres, con ocho mujeres, y es de incógnita, así que es muy atractiva y la gente que la ha visto ha quedado encantada, la verdad que sí, fue adaptada de la obra de ocho mujeres. La adaptó un dramaturgo de Córdoba y quedó linda, la verdad que gusta mucho. Bueno, ¿cómo fue trabajar con un nuevo director en este caso? Y costó un poco, principalmente a mí, que soy muy estructurada, me costó el nuevo director porque es excelente y es muy bueno, muy bueno y muy buena persona y muy bien para dirigir también. Pero después de 36 años que teníamos al profesor Héctor Flores, uno se siente distinto, que te dirija a otra persona. El profesor es más estructurado, este chico es más libre y bueno, las dos partes son lindas y es lindo cambiar también. Lo que es en sí la obra de esta traición es totalmente diferente, más allá de con el cambio del director, ¿es diferente a lo que venían presentando, Rosa? Es diferente a lo que venimos presentando e incluso el público lo ha notado distinto. Nos ha dicho que son aires nuevos, que son aires lindos, entonces bueno, nos dejó contentos también. Bueno, que también tiene que ver en esta puesta en escena con la incorporación de alumnos que venían del taller y que se sumaron al elenco oficial del teatro. Sí, sí, sumaron muchas integrantes del teatro que al comienzo no nos querían creer que exigiéramos tantos ensayos, porque nosotros somos de ensayar mucho, mucho y mucho y ellas no estaban acostumbradas, pensaban que no hacía falta, pero al último se dieron cuenta que sí, hacía falta muchos ensayos. Bueno, el Jardín Reconquista en este caso es la institución beneficiada, ¿ellos son los encargados de la venta de las entradas? Sí, la gente del Jardín Reconquista y la gente que está encargada de vender las entradas. Bueno, viernes, 22 horas. Viernes a las 22 horas, esperamos a todos, que vayan a verla, que disfruten y que ayuden al Jardín.